En realidad yo creo que es lo máximo que se puede llegar a correr. O sea, después está el Dakar, que es casi imposible, pero bueno. Este sería el escalón un poquito más abajo para correr. Nada, sí, yo creo que es el sueño de todo piloto ir a correr un ruto 40 y más al nivel mundial que viene. ¿Dónde se realiza? Se va a realizar en La Rioja, La Rioja se va a alargar y termina en Salta. Empieza ahora el 26 de agosto. Falta poco, dos semanas. ¿Te llegó la invitación para que formes parte? Sí, sí, hace dos días me llamaron de la organización, que era la única mujer argentina que iba a competir, que tenía que competir, hacer todo lo posible para llegar. Ellos me ayudaron bastante porque tienen muchas exigencias de las cuales ellos me van a ayudar, pero la otra parte me toca a mí. Hablando de presupuesto, ¿verdad? Exactamente, sí. Es decir, ¿en qué te ayudó la organización del desafío Ruta 40? La organización pide muchas homologaciones en los vehículos, de la cual la mía no está tan preparada, tiene pero no tantas cosas y bueno, ellos directamente en esas partes me van a ayudar. Pero a mí me toca costear todo lo otro, que es la inscripción y bueno, y mantenerse en carrera. La inscripción, ¿tenés un tiempo límite para inscribirte y confirmar tu presencia? La inscripción, hablándolo así, son 3.500 dólares, yo ya pagué una parte para confirmar la presencia mía, pero me falta juntar la otra mitad importante. ¿Y no está siendo fácil? No, no está siendo fácil. Bueno, la camioneta con Ramiro, estamos desarmándola de él, armándola mía, para terminar también y que llegue la camioneta a esa fecha. Bien, juntando partes de vehículos, de uno de otro, para que quede condiciones, ¿qué vehículo? ¿Tu camioneta? En mi camioneta. Bien, perfecto. ¿Tu compañero de siempre? Ramiro Corbalán, sí. Él está tan entusiasmado como vos. Sí, en la tarde me llamaron y ya en la noche me junté con él y sí, la emoción era re grande. Es lo que decía yo, no a cualquiera le suena el teléfono y le llega una invitación así. Es verdad, hay que aprovechar esas invitaciones. Además llegan a vos porque saben que te has destacado anteriormente. Recuerdanos en qué eventos has competido y dónde lograste este bicampeonato. Yo soy bicampeona sudamericana. Se corrió, apenas empezó lo corrí, corrí las dos primeras fechas. La tercera no la pude correr. Una porque no llegaba con mi camioneta con el presupuesto. Me invitaron de todas maneras a correr en forma de navegante. Pero un mes antes me enteré que estaba embarazada, así que hasta ahí. No podías. La prioridad fue la familia. Fue la familia en ese caso. Bien. Y hoy la familia está tan entusiasmada como vos para que te subas de nuevo a la camioneta y demuestres lo que sabés hacer en este desafío Ruta 40. Tal cual. Tal cual. Yo acudí a las redes sociales, mi hija a la par mía ayudándome, mi marido, todo el mundo, amigos. Así que todo el mundo difundiéndolo. Bien. ¿Y has tenido la posibilidad de tocar algunas puertas para ver qué posibilidad hay de que te den una mano? Bueno, sinceramente he ido golpeando muchas, bueno, y nada. Me cuesta mucho más, creo que como siempre lo dije, porque soy mujer y capaz que no es lo mismo. Pero no, hasta ahora no he recibido ayuda. No has recibido ayuda. Ni del gobierno provincial, ni del local, nada. No. ¿Y cómo se sigue? Cuando se golpean puertas, se abren, pero no está la respuesta que uno busca. Nada, como te decía, la fe es lo último que se pierde. He estado hasta último momento buscando y he ido a pulmón, así que va igual ahora. Bien. ¿Es mucho lo que te falta conseguir para poder participar? Y es bastante, es bastante. ¿Te emocionaste? Sí. Porque tenés ganas de estar y se complica. Tal cual. No quiero ser negativa, pero ya una parte has pagado de la inscripción. Sí, sí, sí. Hay que hacer lo posible para que estés, porque si no perdés ese dinero. Sí, sí, pero esa opción... Ni la pensemos. Ni la pienso, tal cual. Qué complicado que se hace, ¿verdad? Sí, sí. ¿Pensás que si fuera Sombra recibirías rápidamente más ayuda? Y capaz que sí, no sé, de casas de repuesto, a veces, de experiencia de los sudamericanos, la respuesta es todavía no te conocemos. Y, viste, tengo, digamos, una espalda para decir, sí, mirá, tengo todo esto. Capaz que no tengo tanta difusión, pero bueno, no voy a perder las pedas hasta el último día. Por supuesto. Y vas a seguir golpeando puertas. Sí, tal cual. Bien, entonces, el desafío Ruta 40 comienza el próximo 26 de agosto. El 26 empieza la administrativa. Bien. El 27 corro el prólogo y el 28 largo hasta el primero, que bueno, de la Rioja voy a saldo. Bien, esos son los días que vos vas a estar abocada a ese evento, participando. Sí, tal cual. Bueno, la atención mecánica, el equipo, ¿cómo está conformado? Contanos. Es carísimo llevar mecánico y todo. Así que la parte mecánica la vamos a hacer yo y Ramiro. Ah, bien. ¿Se van a atender ustedes mismos? Solamente nosotros. Sí, 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 porque eso implica un costo más y no estamos dispuestos, no lo podemos afrontar. ¿Y de dónde es Ramiro Corbalán, tu copiloto? De Villa Mercedes, San Luis. San Luis. Ajá. Bien. Cleoris, y la camioneta me decías recién que estaban desarmando unas partes para armar la tuya, ¿sí? Más lo bueno que encuentran de elementos en la tuya, por supuesto. Sí, sí. ¿Dónde está la camioneta en estos momentos? ¿Quién está trabajando en ella? No, está en Córdoba, en un taller. Ahí, nada. Por un lado está la de Ramiro, la mía, y ahí están. Ahí están, trabajando. Ajá, está el hermano Ramiro también ayudando. Firmes. Están trabajando en contra de las agujas del reloj, te digo. Bien, ¿cuánto hace que no te subís al vehículo a girar, a recorrer terrenos, teniendo en cuenta que has sido mamá? ¿Cuánto tiene tu bebé? Un año cumplido. Un año cumplido. Dos años hace que no estoy. Dos años de impas. Sí. Pero las ganas están intactas, como siempre. Se corre con el corazón. Qué bueno, genial. ¿Y tenés confianza de que te va a ir bien? Sí. Más o menos, ¿sabés los terrenos por donde va a estar transitando este evento? Sí, sí, sí. ¿Los conocés? Sí. Más o menos son muy parecidos a lo que se ha corrido el sudamericano. Bien. ¿Ya están estudiando, analizando esa parte junto a Ramiro? No, pero ya hemos pasado por, cambian, digamos, algunas partes, pero lo demás sigue siendo igual. Qué increíble. Y pasan los minutos, las horas, los días, y se aproxima el evento, y necesitas que colaboren contigo. Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, lo subí a todas las redes sociales, dejé mi CBU, mi alias. Bien. En realidad, para que todo aquel que quiera participar o ayudarme... Colaborar. Sí. Está colaborando la gente conocida, los allegados, los que conocen, lo que saben, lo que has logrado, cómo te desempeñas en esta disciplina deportiva. La pucha, que no me vengan a decir el resto que no conocen quién es Cleoris Manfre en el rally, porque les está contando, y sabemos que es bicampeona y que siempre nos ha representado muy, pero muy bien. O sea, que tenemos que aportar un granito de arena para que ella pueda estar participando y cumplir este sueño. No a cualquier persona la llaman por teléfono y la invitan a que se sume, a que forme parte. Por algo están llamando, por algo están invitando al piloto. Sí, sí. ¿O me equivoco? No, no, sí, tal cual. Y bueno, y fue eso, fue decirme que soy la única mujer que va a representar a la Argentina. Así que... ¿En qué categoría? En la T2N. Perfecto. La camioneta, características, contanos, ¿qué marca es? Una Toyota Jailu. Perfecto. El CBU, lo tengo aquí, lo voy a dar lento al aire, para quienes puedan colaborar, es 00003100099796552886. Aquí está el CBU para que quienes puedan colaborar, se sumen, aporten su granito de arena, para que Cleoris Manfrey, junto a su copiloto, Ramiro Corbalán, puedan cumplir el sueño, precisamente, de estar presente en esta nueva edición del desafío Ruta 40, evento de rally que se va a realizar precisamente, y es muy exigente el evento, del 26 de agosto al... Primero de septiembre. Primero de septiembre. Cleoris, ¿qué más querés agregar a esta charla para que sepan lo que significa para vos, ultimar detalles, sufrir con el tema del presupuesto, sabiendo que se aproxima el evento? No, que todo aquel que pueda ayudarme, que bueno, que voy a dejar todo arriba de la pista, así que creo que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda y representarlos bien. ¿Nunca pediste ayuda de esta forma? No, es la primera vez. Sí. No sos de las personas que está molestando o golpeando puertas, no es tu costumbre, es la primera vez que lo haces. Sí, es la primera vez. Bien, ojalá la ayuda llegue, ojalá se dé, yo sé que nos vas a representar muy pero muy bien, así que el deseo de mucha suerte, de mucho éxito para vos y queremos antes de la competencia volver a contactarnos contigo y saber cómo marcha todo para poder seguir tu participación en esta competencia que es tan importante. Gracias por visitarnos, es un placer volver a charlar contigo nuevamente, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias Laura, muchas gracias a la audiencia también. Cleoris Manfre, piloto de rally, está solamente pidiendo que la ayuden a cumplir un sueño. La invitaron, sonó su teléfono, atendió la organización del desafío Ruta 40, invitándola a formar parte de la categoría T2N en su camioneta Toyota Hilux para poder formar parte, la única mujer argentina que va a participar. Aportemos todos un granito de arena. ¡Gracias! ¡Gracias!